Y mucho cuidado al manejar. 8 con 37 minutos, 17 grados. Mire, queremos agradecer a Beto Chávez, director de DIN 89. Vean nada más. Qué bárbaros. Qué padres, eh. Vean nada más. Muy padre el diseño de las nuevas camisetas de DIN 99, que por cierto, hoy están estrenando Identidad. Así que, si usted escucha la mejor música, es la mejor estación, eh, la verdad, en su tipo, no hay otra como DIN 89. Es una, pues, de las estaciones más escuchadas. Claro. Y mira nada más, con una nueva identidad y con estas nuevas camisetas que nos vamos a poner, van a regalar exactamente. Oye, y la tela está, son de las buenas, eh. No, 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 son de las buenas. De muy buena calidad. Qué bárbaro, no, está muy, muy, muy bonita, muy buen diseño. Ahí me tocó la chica. A mí la M, todavía. Que si hay 3XL, Beto. Esa no hay arriba. Sí, sí hay. Muy bien, para regalar, entonces. Digo, esté pendiente de DIN 89 para que ahí le regalen, pero de verdad, muchas gracias, Beto. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los espectáculos también, ¿de lo dice Jorge? Claro, con lo de corazón muy grande, todo lo que sucedió hoy.